Vamos a hacer batatas a las brasas. También voy a probar una papa, pero esta receta se va a basar en la batata. Ahora ponemos nuestra batata o patata dulce en las brasas. Es mejor recubrirla con un papel de aluminio, pero yo no la voy a usar porque me gusta así. Y hay que dejarla hasta que se dore. Aquí vemos las batatas asándose a las brasas. Hay que cuidar de que no se quemen. Tienen que estar las brasas, no las llamas, porque no se nos queman todas. Lentamente se tiene que hacer esto. Si no, vamos a hacer un desastre. Hay que tener cuidado con esta cocción. Como que se ha hecho a buscar de un lado, lo damos vuelta, así. Cuando esté de este color, lo damos vuelta. Si no queremos que nos quede así, lo envolvemos en papel de aluminio. Y lo dejamos que se cocine del otro lado. Vemos que nuestras batatas son atravesadas fácilmente por un tenedor. Ya están, tienen que estar blandas. Y ahora cuando vemos que están blandas de los dos lados, ya está, ya las sacamos. Y vemos como están. Se desarman. Así tienen que quedar. Ahora, para comer esto, podemos ponerle aceite, manteca o chimichurri, o lo que queramos. Si no queremos que queden así, carbonizadas, tenemos que cubrirla con papel de aluminio. Y cocinar esto a las brasas. Disfrútenlo. Disfrútenlo.